¡Miles! ¿Win? ¿Tienes un minuto? ¡Espera, espera! ¿Hay una sociedad de élite con toda la mejor gente, Spider? Soy Spider-Man. Ay, no me digas, aquí todos lo somos. ¿Qué? ¿Tengo telarñas en la cara o qué? ¿Y qué necesito para unirme a este equipo? Jamás serás parte de esto. Y ni me descuerda con el Dr. Strange y el nercito de la Tierra-19999. ¿Qué? ¿Este día podría ponerse más raro? ¡Creo que sí!